Es sobre, en el día de ayer comentamos y darle continuidad a la situación del ex procurador Jean Alain Rodríguez, quien en el día de ayer, siendo aproximadamente las 3 de la tarde, la Corte de Apelación del Distrito Nacional, específicamente la primera sala de la Corte de Apelación, dio el fallo donde ratifican la prisión preventiva a Jean Alain y les rechazan su apelación de libertad pura y simple. Allí vemos el rostro de Jean Alain al escuchar la sentencia dictada por las juezas de la Corte de Apelación de la primera sala del Distrito Nacional, quienes ratificaron la prisión preventiva contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez, es decir, que Jean Alain continuará en prisión. La barra de la defensa del imputado Jean Alain, al salir del tribunal, expresó que llevarían el caso hasta la Suprema Corte de Justicia mediante una casación. Esperemos, no sabemos si esto llegaría o no en los próximos días, pero mientras tanto, Jean Alain seguirá tras las rejas. Así es que Jean Alain, no le queda de otra, Víctor, que seguir allí, tras las rejas, con su prisión preventiva ratificada. Así es que... Bueno, vamos a ver entonces ahora qué va a pasar en el próximo paso que va a dar el ex procurador general de la República y sus abogados. Mire, en otro orden, siguiendo esa misma línea, aunque a la llegada de Jean en el segmento de política a otro nivel con nuestro compañero Ramón Antigua, pues nosotros con Ramón vamos a intentar, ¿verdad?, profundizar un poquito sobre este caso. Pero saben ustedes que se ha estado hablando dentro de las 12, 13 reformas que ha propuesto el gobierno de Luis Sabinader, se ha hablado de la reforma policial, de la cual él ha sido un tema que desde llegada al poder hace un año, pues él ha mostrado mucho, mucho interés y dice que, bueno, esto podría catapultarlo, ¿verdad?, como un gobierno que se recordará de lograr Luis Sabinader reformar la policía nacional. Y cuando se habla de reforma policial, ya todos sabemos por qué la necesidad que tiene la República Dominicana de tener una policía nacional acorde con los nuevos tiempos. Y me refiero a eso porque cuando se habla de reforma policial también tenemos nosotros que hablar de reforma, de hacer una especie de revolución en los partidos políticos que tenemos en la República Dominicana. Cuando digo esto me refiero en el sentido de que cómo es posible que un partido que se crea, que comience su crecimiento, que comience a fortalecerse con miembros y eso, todavía no tengan los partidos políticos la estructura suficiente y sobre todo los partidos, ¿verdad?, que tenemos en el sistema, los mayoritarios, que no puedan detectar, que no puedan darse cuenta realmente cuáles son las personas que se acercan a ese partido, que tienen las condiciones y que reúnen, ¿verdad?, las características para poder ser líderes dentro del partido y peor aún, para ser un candidato a un cargo electivo dentro de su partido y posteriormente a un cargo donde serán electos, ¿verdad?, por los miembros de su partido y por el resto del país. Me refiero a los escándalos que se han ido produciendo uno detrás de otro y donde la política está metida hasta el tuétano. Responsable de eso, los partidos políticos, tenemos una ley de partidos, tenemos una institución que se llama Junta Central Electoral, tenemos un reguero de gente, de supuestos expertos que viven emitiendo y dando, teorizando todos los días y en definitiva no se logra que tengamos, por ejemplo, nosotros partidos políticos transparentes, partidos políticos formados por hombres honestos que en el futuro serán los responsables de dirigir y administrar nuestro país. Entonces cuando vemos nosotros escándalos, donde no hay un solo escándalo, que no haya un miembro de algún partido político involucrado y que se hacen llamar líderes, pues yo creo que eso es algo penoso. Entonces cuando hablo de reforma policial, que es necesario, ojalá que el presidente de la república se case con la gloria y logre realmente de no hacer lo que lo deje bien avanzado, lo que es esta reforma policial, pero también se le pueda prestar la debida atención para que se reestructure, para que se cree una ley que realmente podamos tener partidos políticos transparentes, donde el liderazgo puede estar por encima de cualquier otra acción. Así es. Por ejemplo, decía que ahorita vamos a profundizar un poquito cuando llegue a Antigua, por ejemplo es el caso de este que es el director de Comunidad Digna, que está involucrado en esta operación Falcón. Y oía varias personas emitiendo opinión sobre este señor Maldonado Castro, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, este señor cuatro periodos consecutivos siendo diputado. Desde el 2002 al 2020. Al 2020. Ahora, 18 años diputado. Ahora, pasando a la fila del PRM. Y hay gente que dice, oye, conociéndolo desde que era presidente de la JRD, en un sinnúmero de cargos que había ocupado en ese trajinar político de él. Y hoy se sorprenden de que esté involucrado en una situación como esta. Víctor, llegó Antigua y lo miró con cara de, no me robé el tema que no voy a tener que hablar ahorita. Pero, precisamente, decía que, no, porque Antigua no solamente, Antigua te puede durar aquí seis meses hablando de todos los temas. No, no, de Falcón no. Hablando de pulpo, de Falcón, hablando de todos los temas. Claro, porque material hay de sobra para nosotros compartir con Ramón Antigua. Pero, la magistrada dijo, Jenny Berenice, que hay un diputado del PRB, Héctor, apellido Héctor Félix, que está involucrado y no lo han arrestado por su inmunidad. Bueno, el asunto es que yo he dicho, desde el principio, que se comenzó con estos operativos que todos tienen su nombre y ahora se desvió, salió del mar, ahora es Falcón, ¿verdad? Este operativo, que lo que a mí me gustaría, de manera, con mucha humildad, es que ciertamente estos casos, estos expedientes, estén bien sustentados, porque no quisiera que al final pasar a lo que siempre pasa y esto pueda desvanecerse. Ojalá que este proceso sea bien llevado y que esos expedientes estén bien estructurados, que se tengan, ¿verdad?, las pruebas para que estas personas que están involucradas de ser culpables, pues paguen por el ilícito cometido. Que estén bien estructurados para evitar que estos se desvanezcan en el tiempo. Esa es mi preocupación de esta situación.